Hablando justamente del tema de las personas ausentes y de alguna manera el pedido que la senadora realizaba a las autoridades del Ministerio del Interior de una actualización de los datos. Y bueno, saber si ha habido en este aumento que estadísticamente se ha dado en la cantidad de personas ausentes para el Ministerio algún tipo de causa o si está estudiando las posibles causas de este número de casos. También hay casos resueltos con respecto al tema de las personas ausentes. Estamos en contacto con Francisco Guillama, registro y búsqueda de personas ausentes, que es perteneciente a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Le estamos agradeciendo este contacto, dándole los muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Francisco? Bueno, muy buen día para todos ustedes. Agradecido también de poder tener esta instancia para compartir e informar a toda la población. Bueno, obviamente el otro día junto a la senadora no solamente manejábamos números, es decir, no solamente los datos estadísticos con respecto a las denuncias, a las personas desaparecidas y también a los casos resueltos, sino también de alguna manera, y era inevitable, Guillama, el comentar que sobre el tema de las personas ausentes y las personas desaparecidas, la influencia que últimamente están teniendo las redes sociales muchas veces es positiva porque resuelve situaciones, pero otras veces negativa, porque, bueno, genera leyendas urbanas, rumores, temores en un montón de gente. Hace pocos días atrás, alguna denuncia de alguna joven que habló de la posibilidad o del intento de un secuestro de gente que pretendió meterla en una camioneta, otra chica que también recibió situación similar, y todo eso va generando muchas veces comentarios que no son del todo ajustados en cuanto a los detalles que se están brindando, etcétera, etcétera. ¿Hay un aumento de situaciones de personas desaparecidas, de personas ausentes en este último año? Sí, mirá, es tal cual tú lo decís, el tema de las redes sociales, a nosotros entendemos que juega mucho a favor también, por el lado de que, bueno, están todos en conocimiento, cuando desaparece alguien, se divulga bastante la fotografía, pero también algunas veces se crean esos mitos, esas historias, que algunas veces no son del todo reales, no son un poco cambiadas de contexto la situación que pasó. En cuanto a la pregunta que me hacías referencia al aumento, nosotros entendemos que sí hubo un aumento bastante considerable, para que tengas una idea, yo estoy desde el año de finales de 2011, y todo el primer año que estuve encargado de ausentes, se ingresaron un total de 297 carpetas de personas desaparecidas, y a finales del año pasado, en el 2016, ya cerramos casi las 1700, tuvimos las 1700 denuncias, solo 2016, estamos hablando de casi un 600% de aumento de denuncias. Pero eso también viene de la mano también de otras cosas que hemos logrado a través de los años, ¿no? Por un lado, la capacitación policial, para que todos los organismos policiales, las dependencias y las direcciones, nos informen a nosotros cuando hay un tema de una ausencia, porque no es ausencia, para nosotros tenemos un marco jurídico, para nosotros el ausente es la desaparición de una persona física, del lugar en que vive y se desenvuelve en forma habitual, sin haber noticiado su intención de hacerlo, es decir, no es cualquiera, para decirlo vulgarmente, no es gente que busca gente, no es la persona que busca un tío de hace 7 años porque va a cobrar una herencia, ni nada de eso, es una ausencia que esté en un marco jurídico. Por ejemplo, todos los menores de edad, ya por el hecho de que no tienen consentimiento para tomar una decisión, aunque ellos hayan noticiado de que, bueno, me voy a la Casa de Plano, ya ingresan del protocolo por ser menor de edad. Francisco, ya que, digamos, hablas de un aumento muy importante del 2011, cuando empezaste a trabajar tú en el departamento, a la realidad que se vivió en el 2016, ¿cuántos casos llevan ingresados como carpeta de personas ausentes en lo que va de este año? En lo que va de este año, ya pasamos a las 800 carpetas. O sea que vamos camino a superar el registro del año pasado. A superar totalmente, sí, sí. ¿Qué, qué? A superar totalmente porque además nosotros hemos tenido, por experiencia, la última etapa del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuando aumenta más la cantidad de denuncias. ¿Y a qué se debe eso, ese momento del año tan particular? Entendemos también porque la mayoría en realidad son adolescentes, la mayoría de las personas que, bueno, que desaparecen. Entendemos también que va de la mano también con, tal vez con algo tipo de las notas del fin de curso, la época del año también para las personas adultas, en diciembre, que vienen las fiestas. Bueno, es lo que estamos tratando de analizar también de las causas de por qué justamente en esa última etapa del año desaparece más personas, ¿no? Claro. Obviamente la mayoría de estos casos se resuelven, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones más comunes de adolescentes que se pelean con su familia? Exactamente. O que se van con sus novios, novias. Ajá. Nosotros, hay un tema de lo que nos parece a nosotros mayor ingresa por los datos que tenemos nosotros, es de adolescentes. Este, en situaciones de familiares con problemas familiares, este, donde son adolescentes que ya tienen varios ingresos como persona desaparecida. Ajá. Donde podemos ver que algunos tienen, este, problemas, han tenido entradas en comisaría, han tenido novedades policiales. Son, nosotros ya tenemos algunos apellidos que ya los conocemos, sabemos dónde podría haber ido. Sí hemos notado que el adolescente cada vez se aleja más del entorno, es decir, en primera estancia tal vez ese adolescente se fue a la casa de un vecino. Bueno, luego se fue, conoció por las redes sociales y se fue a, dentro del departamento, a otro barrio. Ajá. Y así es como que se arriesga más. Y nosotros lo que tratamos de, también de informar a la población, de tener cuidado, de tratar de controlar a sus hijos con el tema de las redes sociales. Que, bueno, que realmente no se sabe algunas veces quién está detrás del teclado, ¿no? Y está tratando de comunicarse con sus hijos, ¿no? Francisco, y el registro del departamento de personas ausentes, ¿cuántas personas, digamos, efectivamente están ingresadas allí? Digo porque, generalmente, como bien decías, en este año llevan ingresados 800 casos, pero de esos 800 casos, la mayoría, supongo y estimo, han sido resueltos. O a los dos días, a los tres días, a la semana, pero se ha podido identificar a esa persona que se ausentó de sus lugares habituales y tradicionales, que se desconectó de sus rutinas y por eso lo han buscado ustedes. Pero, habitualmente, la mayoría, la gran mayoría de los casos se resuelven. Pero, evidentemente, hay otros que perduran el tiempo y que quedan ingresados en un registro, en una lista, en un listado. Pero, ¿cuántos son los casos que no se han resuelto hasta ahora? Y los casos son varios. Es decir, hay casos que son emblemáticos, ¿no? Sí, sí. Hay casos que, digo, que son de... La prensa lo sabe, tanto ustedes, de la población. Hay casos que son emblemáticos, que, bueno, por ejemplo, Andrés Pereira, José Ignacio Susaeta. O sea, esos casos que son de notorio conocimiento público, que, bueno, para que quede claro también, digo, ningún caso, por más que pase tiempo o lo que sea, nunca se cierra. Ellos se continúa investigando, se continúa trabajando para lograr dar con el paradero de ellos. Porque imagínense que una situación de ausencia es, la verdad, que es muy complicado para la familia porque pasan los años, no se sabe, no se encuentra alguna respuesta y no hacen tampoco, ni existe ni un duelo para hacer porque, en realidad, sigue con esa situación de que, bueno, no se sabe la incertidumbre de dónde puede estar la persona. Nosotros tenemos en la página del Ministerio Interior también... Sí, allí están las fotos de todos, ¿no? Ah, a través de Unicom. Sí, en realidad eso, hay un tema ahí. Sí, a ver. Siempre nos dicen, son todos los ausentes ahí, están todos... No son todos los ausentes ahí. Los ausentes que están ahí, son los ausentes que los familiares o personas allegadas que hayan realizado la denuncia, hayan autorizado para la divulgación de la fotografía. Está bien. Es decir, nosotros no podemos divulgar la fotografía sin una autorización previa. Está bien. Entonces, lo que nosotros hacemos, muchas veces, es tratar de comunicarnos con los familiares para que nos autoricen. Hay casos también que, por ejemplo, los familiares no quieren. No quieren que se divulgue la fotografía, entonces no podemos nosotros poner la fotografía en la página del Ministerio Interior, para que tengan idea. ¿Cuánto tiempo debe pasar? Porque a veces también es esto, ¿no? Digo que la persona se ausenta, o en este caso muchas veces los adolescentes se ausentan de sus domicilios. Y bueno, se va rápidamente a la sección policial, a hacer la denuncia, pero la policía le dice no, ahí tiene que pasar un tiempo prudencial. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para efectivamente hacer la denuncia y que el departamento tome el caso? Sí, eso justamente es una de las cosas que a través del tiempo hemos tratado de mejorar a través de la capacitación del personal policial y la información a la población. También hemos hecho reuniones de coordinación con diferentes organismos, porque lo importante acá es cuánto se puede determinar que el adolescente o la persona X es ausente, es bueno, realizar la denuncia. Porque hay como un dicho, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Entonces es importantísimo. Eso de las 24 horas, 48 horas, no. Es inmediato... Porque hay como una creencia instalada en eso, ¿no? De que la denuncia la toman después que pasan 24 horas o 48 horas, como para decir, bueno, sí, realmente se fue y no es que había ido a la casa un amigo, ¿no? Claro, claro. No, no, el momento tiene que ir inmediato. Obviamente que, digo, usando el sentido común, digo. Claro. Si saben que el hijo posiblemente está en la casa del vecino, va a ir a la seccional y está casi seguro que está en la casa del vecino, digo. Pero para la investigación policial, cuanto más pronto la actuación es más... Digo, mucho mejor para la misma, ¿no? Exactamente. Cuanto antes, mejor, digo. Porque es primordial esas primeras 48 horas, donde 2 horas, 24 horas. Y no perder el tiempo en esperar a realizar la denuncia, ¿no? Claro. Es inmediato. Cualquier profesional se la tiene que tomar. Claro. Bueno, vamos a agradecerle mucho, Francisco Guillama, estos minutos en la mañana de arriba, gente, por habernos esclarecido, bueno, muchas dudas que teníamos y que tenía también nuestra audiencia. Aclaremos que Francisco no está acá en estudios porque un tema de protección de identidad que trabaja en crimen organizado Interpol trata de, digamos, de no revelar su identidad como un protocolo de actuación. Mantener el anonimato, como debe ser. Francisco, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y le agradecemos nuevamente. Estamos a la orden. Muy bien, así hemos mantenido este contacto junto a Francisco Guillama, registro y búsqueda de personas ausentes perteneciente a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.